¡Maravilla! ¡Liña! 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 ¡Maravilla! ¡Liña! 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 ¡Maravilla! Dime esa que caída, como de más fantasía Como de la paz al balón, el pibierta va el mar cargón Y el pibierta va el mar cargón, y el pibierta va el bosque Tendrás problemas, tendrás problemas, tendrás problemas. En mi vida es una de vos, tendrás problemas, tendrás problemas, tendrás problemas. En mi vida es una de vos, tendrás problemas, tendrás problemas, tendrás problemas, tendrás problemas. En mi vida es una de vos, tendrás problemas, tendrás problemas, tendrás problemas, tendrás problemas. En mi vida es una de vos, tendrás problemas, tendrás problemas, tendrás problemas, tendrás problemas. En mi vida es una de vos, tendrás problemas, tendrás problemas, tendrás problemas, tendrás problemas. En mi vida es una de vos, tendrás problemas, tendrás problemas, tendrás problemas, tendrás problemas. Pegrito, 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 Doteo en el chula de Y nos queda solito Pegrito, 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 wego un salón si nos queda solito Pegrito, 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 no quema solito Pegrito, Pegrito, Pegrito que no se va a lo mejor, que no se le va a ser un hijo. El primero que me lo he llegado. Este es Piqué, antes de ganar mundial, cuantas calles de un tío, todas las que se llevan a uno. La han puesto la cara al fin. Piqué, Piqué, se ha partido la cariñita con los guapitos de Piqué. Piqué, Piqué, se ha partido la cariñita con los guapitos de Piqué. Piqué, y este puñeó con una cabeza que no se va a aguantar, pero él en su cabeza, quien puñeó con su cabeza ha venido el bocoto, ha venido el bocoto, ha venido el bocoto, ha venido el bocoto, un momentito. Hay una mujer que sabe todos los guapitos de Piqué, que todas las mujeres, normal, la comida, que es para carboneros, que no es que todos los hombres que hay sex y que es así, es que todas las mujeres queremos ser para carboneros. que te pones que te pones que te pones que te pones como yo soy artista, yo por las noches trabajo, yo me levanto a su parte, me levanto a la hora de las noticias, y esto es para carboneros, yo con la cara reciente que estoy insisto, y esto es para carboneros, me voy a perder en el televiario, a mi mientras de todo. el neurótico, yo les digo amable, de este momento yo visto, que tiene que dormir a con mi brazo... Y un momento, hay uno que no ha jugado, no se ordenaba, te voy a dejar de comer un poco, pero no vean los anuncios que hablan de ellos, S.P.P. Reina, que si la cerveza, S.P.P. Reina. Además me lo tengo que comer, porque me dice, escúchame, que yo pongo tu disco de... en el octopu cuando salimos de viaje, y me borreo, porque estuve con él y me canto todos mis temas, se los sabía todo, y como yo lo quiero anunciar en esta casa, a ver si se quiere decir... S.P. Reina, que si la cerveza, S.P. Reina, que si la cerveza, S.P. Reina, que si la cerveza... S.P. Reina, que si la cerveza, S.P. Reina, que si la cerveza... S.P. Reina, que si la cerveza, S.P. Reina, que si la cerveza, S.P. Reina, que si la cerveza... ¡Cantéonis! 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 ¡Cantéonis!